¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hemos llegado aquí pensando que estaban nuestros amigos Un motorito de Rápidos y Furiosos pero no, era uno de los carros de un Saper Car Este auto verdaderamente es una joya y no me aguanto las ganas de subirme y manejarlo Acompáñame un ratito ¡Wow! ¡Simplemente espectacular! Nuestros amigos de un Saper Car me dijeron que era un musculoso 2017 Doe Challenger Amigos ya lo sabes si el mercado local no te satisface Si quieres algo nuevo, un auto exclusivo, una joya como esta No te olvides de contactar a nuestros amigos de un Saper Car Un Saper Car más de 10 años importando modelos exclusivos solo para ti Y recuerda que aquí nacieron todos los importadores de autos No por nada nos imitan